Esta tarde culminó el noveno curso básico de operaciones tácticas motorizadas y sexto curso de patrullaje motorizado antidelincuencial, del cual fueron parte 41 cursantes, hombres y mujeres que durante un mes adquirieron conocimientos técnicos y prácticos sobre un manejo disciplinado y responsable de la motocicleta, medio logístico con el cual realizan su trabajo a diario con la única finalidad de resguardar la paz y seguridad de los ecuatorianos. A partir de hoy, los servidores policiales graduados brindarán y compartirán sus conocimientos adquiridos en la lucha diaria contra la delincuencia, neutralizando cualquier riesgo y brindando un buen servicio a la ciudadanía. De igual forma, los servidores policiales cursantes realizaron una demostración de las técnicas y tácticas adquiridas durante su capacitación.